con la información. Bueno, pues vamos a empezar con la... ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema del phishing? Una situación que constante... Ah, no, pero todavía no, todavía no. Hay que platicar lo de la ONU, perdón, ya me estaba adelantando. Hay que hablar de qué está sucediendo en la Organización de las Naciones Unidas, donde hace una advertencia del ambiente tóxico que se tiene en el planeta en estos momentos, cosa que se esperaba no sucediera este 2020. Bueno, pues se hace un comunicado de prensa que, bueno, pues este tema está poniéndose complicado, ¿no? Sí, el día de hoy la ONU manda este comunicado de prensa, donde dice que a pesar de la pandemia, a pesar de que sí hubo cierta pausa en lo que es las fábricas, en el movimiento en general, pues siguen aumentando los gases de invernadero. Esto según datos extraídos del boletín que hacen, que se llama gases de efectos de invernadero, la ONU. Y según esto, es difícil que se reduzcan los gases de invernadero porque digamos que se pueden mantener décadas. Entonces, desafortunadamente, seguimos generando dióxido de carbono. Es parte de lo que generamos. Uno de los contaminantes que más ha afectado exactamente. Y entonces esto hace que no pueda tampoco reducirse los gases de invernadero. Bueno, amigos, en el ambiente, mucha gente se va con la idea de que pues cuando sube el efecto de gas invernadero, pues es del único que te debes de preocupar. Pero no, esta medida es como cuando creaste la medida del kilo o del metro, lo que sea. O sea, se utiliza esto porque es una de las medidas más fáciles de analizar. Pero también ahí van implicados muchos partículas también altamente contaminantes que pueden ser de plomo, de aluminio, los famosos PM5 o 2.5, que son partículas también súper pequeñas que están regadas sobre todo en grandes ciudades. O sea, hay muchos tipos también de tóxicos que ya se han advertido constantemente. Y Latinoamérica, pues es una de las regiones del mundo con más ciudades contaminadas. México tiene varias de ellas, de las top 10, digamos, del mundo, no nada más de América Latina. Pero pues ahí estamos entre China, la India, Estados Unidos, México, Perú. Por cierto, también siempre anda por ahí entre los primeros lugares de las ciudades más contaminadas. Es un tema que, pues, cuando ya ves todo lo que afecta el tema del tabaco, el tema de las pandemias y todo esto, al sistema respiratorio y todo esto, es un tema que nos deberíamos de preocupar de forma inmediata. Cosa que, pues, como es algo que no se ve, ¿no? Que es algo que, pues, tú no estás midiendo, ¿no? Como en el COVID, que mides cuánta gente está falleciendo por COVID. Acá todos los años mueren muchísima más gente por contaminantes que por el COVID. Pero no es algo que se hable. ¿Por qué? Porque tampoco podemos parar toda la industria, ¿no? Entonces, es un tema que sí tendremos que ir viendo cómo vamos a resolverlo, porque no va a ser fácil para nada, ¿no? Es, ahora sí, un tema muy preocupante y que si no lo podemos detener, aunque sea una pausa, no se pudo detener, ni siquiera en tema, por la culpa de la pandemia, ¿no? Ni siquiera así, pues, imagínate, ¿qué más puede pasar como para que lo... No, 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 y de hecho dice la ONU que se podría, la única forma de revertir la cantidad de dióxido de carbono es que se llegara a emisiones cero, o sea, que dejáramos totalmente todo y aún así el efecto invernadero acumulado quedaría por siglos, o sea, que realmente es muy complicado. Sí, tendría que inventarse una especie de, de este, como limpiador, ¿no? De la atmósfera, ¿no? Que ya se ha propuesto con nanopartículas, o sea, pero son propuestas muy fantasiosas hasta ahorita, bueno, o sea, difíciles todavía de lograr, ¿no? Ah, qué bueno. O sea, que es esta idea de hacer nubes de nanopartículas que de alguna manera limpian, ahí sí que no sé cómo, ¿no? Pero obviamente, pues, ellos dicen que se puede, quién sabe, que son nanopartículas que estarían, este, como limpiando, ¿no? El ambiente, ¿no? Y cambiándolo apenas así, porque, pues, no nos vamos a parar, obviamente, ¿no? El mundo no se puede parar tampoco, entonces está un poquito complicado este punto. Vamos, pues, a otra información, y este reporte lo hace la ONU junto con la OMM, por cierto, que es la Organización Mundial de Meteorología, que también es importante darle...